3, 2, 1, GO! ¿Cómo se te ocurre venir a insultarme? No vas a escaparte Perdóname, pero no entiendo que hice mal, ya no se enojé Has insultado la palabra del señor, ahora vas a pagarlo Disculpa, salvante, no soy creyente y lucharé para librarme Esta es nuestra batalla, se decide quién más fuerte será el que mande el combate Vamos, intenta ganarme, yo seré el más fuerte, seré el que gane este combate ¿Crees que esto es un juego? Cuando te des cuenta será que contigo va a ir suelo Voy, ya sé que te esfuerzas, pero el nuestro en la gente será lo mejor El tiempo de Dios es perfecto, ¿cómo sabes que él existió? No entiendes que hoy has pecado, Dios es todo falso, bueno o malo Todo lo que digo es verdad, porque de Dios te obsesionas tanto Su vida de hoy quiero contarlo No quiero ser parte del rebaño Dios no existe, falso, cierto, vive, solo es lo que encuentro el que antes Acomódate, apenas empiezo, tendré a las consecuencias Toma asiento, ven que tengo respuestas, solo es un dilema Sabes que no soy una monja cualquiera, me encargaré que te mueras No creo que puedas ganarme a mí, te enseñaré a ser más modestas Esta es nuestra batalla, se decide quién más fuerte será el que mande el combate Vamos, intenta ganarme, yo seré el más fuerte, seré el que gane este combate ¿Crees que esto es un juego? Cuando te des cuenta será que contigo va a ir suelo Voy, ya sé que te esfuerzas, pero el nuestro en la gente siempre será lo mejor Este es un lugar sagrado, pero ustedes lo arreglaron por esas tan aferrados Pero, no hicimos nada, solo entramos y te preguntamos dónde estaba el baño Bueno, ya te darás cuenta, que mi oferta no se quiera y espero que te arrepientas Y en el largo de tu gracia, espero nunca volvete a ver otra vez